3 sextos de 28. Primero va bajando la fracción 3 sextos, de baja con multiplicación y ahora 28. Como hay multiplicación, cualquiera de estos números de arriba se podría simplificar o dividir entre el que está debajo. Ninguno se puede dividir entre 6, pero simplificar sí. Por ejemplo, 3 y 6 se simplifican porque se pueden dividir ambos entre un mismo número, entre 3. Así que cada uno, 3 entre 3 es 1 y abajo 6 entre 3 es 2. Ahora sí, 28 ya se puede dividir exacto entre 2, ¿verdad? Así que el 1 de arriba va bajando con su por y acá, 28 entre 2 es 14. 1 por 14 es 14 y listo. Ahí termina.